Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Pero junto a los docentes, de todo el país para vos De corazón yo voy andando de tu mano Oh, 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 oh Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento No, 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 no A ser tan lindo, a ser un puente De verdad, todo para vos